¡Tengo un ambulante aquí! Otro atentado terrorista. Otra vez un ataque terrorista. Un hombre invocando a Alack atropellaba a varios transeúntes y ciclistas. El atacante es un hombre de 29 años, hay fulos hay pocos. Nos impacta mucho más de cerca porque las cinco víctimas fatales eran argentinos. Los cinco rosarinos que habían viajado para festejar los 30 años de egresados. ¿Was he in touch with terror groups directly or was he simply inspired? El ruido del camión acelerado al máximo. Su propósito concreto era atropellar a la mayor cantidad de gente que pudiese. El 31 de octubre de 2017, Saiful Saipov, un inmigrante uzbeco de 29 años, cruzó con un vehículo alquilado por el puente George Washington que conecta Nueva Jersey con Manhattan, y se dirigió a la zona que se conoce como Lower Manhattan, cercana al memorial del atentado del 11 de septiembre. En esa avenida que corre al lado del río Hudson, la camioneta se desplazó un kilómetro y medio a toda velocidad, atropellando y dejando más de una decena de heridos y causando la muerte a ocho personas. Entre ellas, cinco argentinos, amigos de la escuela politécnica que habían viajado desde Rosario. Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pañuco, Ariel Erlich y Hernán Ferrucci. Tres días después del ataque, el Estado Islámico reivindicó el atentado. A cinco años del ataque terrorista, comienza el juicio contra Saipov. La fiscalía pide la pena de muerte. Yo hablé con él minutos antes del ataque. Ellos habían ido a almorzar a un mercado y tenían señal y me mandó un video de ahí. Yo le mandaba fotos del viaje de mi hijo en el campamento en Entre Ríos. Y a la hora de eso me llaman y me dicen, ¿vos hablaste con Hernán? Sí, hablé hace un... No, no, pero ahora, ahora, ¿hablaste? Le digo, ¿qué pasa? ¿Vos prendiste la tele? Y cuando prendí la tele me paralicé. Sentí que algo había pasado. Lo llamé mil veces. Nunca me atendió. Murió en el lugar. El impacto fue violento. Lo arrollaron a 150 kilómetros por hora. No había posibilidad de vivir. Tengo una hija que habla mucho, pregunta mucho. Ella, por ejemplo, te dice, ¿papá no vio el camión? No, mi amor, el camión venía de atrás. Pero, ¿y el camión no lo vio papá? Entonces, ¿cómo uno explica a un niño de 8 años que no fue un accidente? Y el conductor buscó matarlo. CIPOP vino a los Estados Unidos con una green card, beneficiado por un sistema de llamada lotería en el otorgamiento de carta migratoria. Meses antes del ataque, fue a vivir a una ciudad que se llama Paterson, en New Jersey, atrás de una mezquita, la Mezquita Omar. Sabemos que el día en que se propuso cometer el ataque, justamente fue a rezar a la mezquita. Ya sabemos que había hecho una prueba previa. Había ido a Home Depot a alquilar justamente una camioneta de las mismas características para ver cómo funcionaba el camión y no cometer errores en ese sentido. Entró en la zona del West Street, que es una avenida, digamos, que recorre Manhattan al lado del Hudson, donde justamente hay una serie de ciclovías. Su idea era continuar en dirección a Brooklyn. En ese trayecto, atropellar a la mayor cantidad de gente posible. Necesito un ambulante, justo aquí. Se quedó ahí. Atropelló a Hernán Mendoza y sus amigos con los que circulaba en ese día. Eran cinco grupos de dos con una distancia moderada para poder circular tranquilamente. Iban paseando. Y justamente Seipop, viniendo desde el norte hacia el sur, los atropelló con una eficiencia tremenda con relación a haberles arrojado ese camión a toda velocidad. Siguió en dirección al sur por ese corredor que todavía no tenía ninguna valla, no tenía ninguna contención. Terminó saliéndose de carril y atropellando un ómnibus escolar. Ahí el auto, efectivamente, quedó deteriorado. Digamos, el capó levantado, la velocidad a la que venía era tremenda. Se bajó del automóvil sin lesiones, con dos armas, que después se supo que era una paintball y una arma de aire comprimido. Con esas pistolas comenzó a caminar. Fue reducido por un policía de la ciudad de Nueva York, quien hábilmente lo hirió en una de sus piernas. Eso permitió justamente un hecho importante en estos acontecimientos del terrorismo, donde generalmente los terroristas se inmolan o intentan inmolarse. Pero en este caso fue reducido y tuvo que enfrentar la investigación y tuvo que enfrentar finalmente el juicio. Desde aquí, este edificio del Metropolitan Correctional Center, ubicado a sólo 20 metros de la corte de Nueva York, allí está alojado en una de las prisiones más seguras de los Estados Unidos, iFull o iPop. Y desde ese lugar, a través de túneles internos, es trasladado hacia el edificio de la corte, para poder estar frente al tribunal durante el juicio. El proceso de radicalización que inventó ISIS fue extremadamente eficaz. Lo que hizo en los últimos años fue generar una serie de tutoriales que podían circular rápidamente en las redes sociales para cometer ataques terroristas concretos, puntuales, en cualquier ciudad de Occidente, que permitían justamente que cualquiera pudiese construir una bomba casera en su casa. Además, había tutoriales con relación al uso de cuchillos. Y por último, por supuesto, también había tutoriales con relación al uso de vehículos para producir ataques atropellando gente. SayPop usó este tutorial en particular para llevar a cabo el ataque del 31 de octubre de 2017. Es el día de hoy que yo digo, no digo que alguien merezca una muerte, ¿no? Pero... Yo voy a hablar siempre por mi marido, pero no merecía morir así. Gente... Pibes buenos que... que fueron a celebrar y a pasarla bien. A mí me devolvieron un cajón. ¿Y a quién le rechamo? ¿A nadie? Con relación a la pena de muerte en Estados Unidos, de la grieta importante, no hay debate. La misma está amparada por la quinta enmienda, que justamente legitima la aplicación de la pena de muerte para casos gravísimos, como es el caso de terrorismo que estamos analizando. Y, por tanto, no hay debate si no hay convergencia de posición institucional con relación a los fiscales y la Fiscalía Federal de los Estados Unidos que intervienen en este proceso. La visión del pueblo, la visión del ciudadano común, es la que determina la suerte de la acusación, si prospera, para una condena y cuál es el tenor de la condena que tienen que recibir. Muchas gracias por estar todos acá. Es un honor poder compartir este momento con ustedes. Es una semana muy difícil para todos. No tengo mucha fuerza para decir demasiado. Fue un privilegiado ser parte de este grupo. Cada uno tiene una historia. Ellos eran personas fantásticas, padres ejemplares, hijos ejemplares, profesionales ejemplares. Realmente es un momento muy duro y es un gran honor poder estar con todas las familias juntas. Gracias. Mis hijos me reclaman el punto de decir, pero es injusto, estas cosas no, pero cómo puede ser. Ahora por culpa de ese señor, yo ya no tengo papá. Y ante esos reclamos no me queda más que me dejan muda. Ahora nos abrazamos y seguimos. Esos son los momentos más extremos de soledad, más extremos de sentir la injusticia, más extremos de sentir el dolor en el alma, en la piel. Y ver cómo mis hijos van creciendo con eso, de lo cual nosotros no éramos parte. Entonces víctimas del terrorismo pasamos a ser todos. Porque el terrorismo lo que nos quiere llevar a nosotros es a sentir miedo. Esa es la parte que yo no voy a aceptar. Yo no voy a criar a mis hijos desde ese lugar. Si el terrorismo quiere que yo odie, yo voy a amar más. Si el terrorismo me quiere llevar a la oscuridad, yo lo voy a iluminar. Honrando la familia que siempre soñamos tener. Honrando la vida. Eligiendo de dónde pararme ante semejante tragedia, ante semejante trauma, ante tamaño dolor. Amén. Pañate por el juzgar. El terrorismokezca. La paz que se levanta.